Mientras tanto vamos a abordar, Carmen, amigos, temas de transporte, porque miles de pasajeros a nivel nacional en estos momentos están varados en aeropuertos múltiples debido a las condiciones del tiempo severo. Y bueno, un buen porcentaje de estos pasajeros están aquí en el aeropuerto internacional Logan de Boston. Desde ahí vamos a enlazarnos en vivo con nuestro Luis Matute. Luis, a esta hora, ¿siguen estas cancelaciones? Así es, José Carmen. Buenas tardes. Pues después de un fin de semana bastante complicado para los pasajeros, hoy en la mañana se reportaban 35 atrasos y 40 cancelaciones. A esta hora sabemos que hay 284 atrasos y 70 cancelaciones. Gran parte de estas salidas internacionales. 4 de la mañana. ¿Cómo se siente después de 8 horas? Pues me siento fatal. Cansancio y frustración es lo único que Jenny se lleva a casa, pero ella está consciente que no es la única que tuvo problemas con su vuelo. Mucha gente. Y mucha gente también se quedó. Había gente que iban a Florida, no le... esto porque por la lluvia, esa torrencial que hay. Las condiciones del tiempo a lo largo de la costa atlántica debido en parte al huracán Debbie continúan impactando a pasajeros que salen o esperan llegar al aeropuerto internacional de Boston. Pasado mañana. Hasta ese entonces es que posiblemente Alberto regrese a su casa en Miami. Al ser una cancelación ligada al mal tiempo, las aerolíneas no brindan alojamiento a los varados. No, es que no, eso hubieran hecho porque yo vengo de largo. El lunes por la mañana, FlightAware indicaba 35 retrasos y 40 cancelaciones de vuelo. La mayoría en JetBlue. Retrasos que se suman a decenas de vuelos desviados hacia Boston desde el sábado por la noche. El domingo también se reportaron decenas de cancelaciones. Este hombre ya tiene casi tres días esperando un vuelo hacia Nueva Orleans para regresar a trabajar y dice que estos retrasos le saldrán caros. Ante la escasez de vuelos disponibles, muchos pasajeros pasaron la noche en el aeropuerto. Otros trataron de encontrar una solución con sus aerolíneas y no falta quien diga. Dios sabe por qué hacer las cosas, ¿no? Porque prefiero quedarme aquí antes de quedar más varada en Nueva York o en Florida. Y otro de los grandes problemas que están enfrentando los pasajeros es que aparentemente no hay habitaciones disponibles en los hoteles cercanos al aeropuerto. Por otra parte, en nuestra edición de las seis de la tarde le contamos la historia de una mujer originaria de Boston que lleva días tratando de regresar. Reportando en vivo desde Boston, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.